Bueno, Portofem, dale, dale. Algo más femenino, algo para nosotras, porque Portofem, Tandil, bueno, tiene moda exclusiva, moderna y colorida para señoras y jovencitas. A ver, encontrás absolutamente de todo. Jeans, camisas, camperas, ropa para el día y también para la noche. Además, hay gran variedad de colores, pero sobre todo de talles, porque allí tienen talles desde el 48 al 70. ¿Escucharon bien? Desde el 48 al 70, bueno, talles absolutamente para todas, a precios increíbles. Y atención, porque además, en las prendas de invierno hay un 20% de descuento. Portofem, moda exclusiva para talles reales, marca registrada con trayectoria nacional, que en Tandil los podés encontrar en San Martín 597. Los querés buscar por Facebook o por Instagram, bueno, los encontrás allí como Carmen Francino, con Z, una sola, Carmen Francino, Portofem, todos juntos así figuran, y si no, te vas al local en el horario de 10 a 18.